de Red Compañera Mundo. Hoy tenemos invitados especiales quienes nos van a hablar de una campaña denominada Hay Esperanza en Jesús y enseguida le vamos a dar más detalles. Está con nosotros Carmela Flores, coordinadora del proyecto Hasta lo Último de la Tierra. Carmela, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta hora. Gracias por este espacio que nos están brindando para poder hablar un poquito acerca de este proyecto. Muchas gracias. Y también está con nosotros Santos Salazar, coordinador también del proyecto. Santos, bienvenido. Mucho gusto, es un placer saludar a toda la audiencia que hoy nos escucha a través de este medio. Y bueno, la bendición sea para cada uno de ustedes y sé que a través de este proyecto va a hablar a muchas personas del Departamento de la Paz. Muy bien. Carmela, inicialmente coméntanos de qué se trata la campaña que se va a realizar el 17, 18 y 19 de julio en la ciudad de la Paz. Muy bien. Comentarles que este proyecto justamente habla acerca de que en la paz hay esperanza. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es de que podamos alcanzar a muchas vidas y podamos conquistarlas para Jesús. El fin específicamente es de que toda la paz pueda decirle a Jesús sí, que puedan abrirle su corazón a Jesús y Jesús pueda entrar en cada uno de ellos. Ese es el fin de este proyecto. Como bien hablábamos hace un momento, justamente estamos visitando el cuarto departamento de Bolivia, ¿verdad? Entonces, y llevando siempre la palabra, llevando el evangelio a toda persona, porque prácticamente queremos llegar, como bien dice nuestra polera, hasta lo último de la tierra, el poder llevar las buenas noticias de salvación, el poder orar por esas vidas, por esas personas que de repente necesitan un milagro, porque donde la ciencia dice hasta aquí Jesús y Dios, ellos pueden hacer un milagro en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que es el proyecto hasta lo último de la tierra. En estos tres días de julio que van a estar, Santos, van a estar por diferentes lugares, todavía no está definido, pero los van a publicar tal vez a través de sus redes sociales, ¿cómo la gente puede tener información? Así es, lo vamos a publicar por las redes sociales. Bueno, hay una página en Facebook que se llama Hasta lo último de la tierra, ustedes pueden entrar a esta página, ahí hay mayor información, ya los eventos que hemos hecho, y sí, como usted decía, vamos a ir a lo que son los mercados, las plazas, todo casa por casa, ¿no? El fin es llegar hasta lo último de todo lo que es La Paz, y vamos a salir todo el equipo junto con pastores de aquí de la iglesia, con miembros, con gentes, y bueno, nosotros nos gozamos por ser parte de un ritmo acá en este lugar, ¿no? Aquí en La Paz. Me decían que también están hablando con gente de acá, de la Ciudad de La Paz, para poder unir fuerzas, y podríamos llamarlo así, y poder precisamente llevar la palabra de Dios a toda la gente, ¿no? Y no solamente están acá en la Ciudad de La Paz, sino también tienen otros proyectos en otros departamentos, lo decía Carmela, que ya han visitado cuatro de los nueve departamentos que tiene nuestro país. Efectivamente, sí, ya hemos visitado Tarija, Cochabamba, Oruro, estamos actualmente ya en este departamento de La Paz, y efectivamente hemos estado hablando con algunos pastores, reuniéndonos con ellos para poder trabajar en equipo juntamente con parte de los miembros de su congregación, ya que este fin es de poder hacer que las iglesias se activen en el evangelismo, ¿verdad? Entonces, y la verdad que hasta ahora La Paz nos ha abierto las puertas, la verdad que creemos de que Dios va a hacer cosas maravillosas en este lugar, en cada vida, y en todo aquel que nos va a escuchar y en todo aquel que va a llegar a ese lugar, ¿verdad? Bien. Santos, ¿qué experiencias podemos rescatar de lo vivido ya en estos diferentes departamentos? ¿Alguna anécdota en especial? Sí, mire, cuando fuimos al departamento de Cochabamba, algo que nos quebrantó, porque lo que hace el Señor cuando convence el corazón de la persona y se ven los milagros, nosotros nos gozamos con ello. Mire, viene una delegación en un bus llena de una comunidad, y nos sorprendió el llegar que cuando inició la campaña, porque es una campaña bien abierta para todas las personas, no solamente para cristianos, es para todas las iglesias, para todas las religiones, y llegaron ahí y podíamos ver cómo lloraban, cómo gemían esa gente, y ver los milagros con sólo un abrazo, poder sentir que ellos tenían mucha carencia, y nosotros le damos la gloria a Dios porque fuimos parte de ellos, ¿no? Ellos nos decían, necesitábamos esto, que alguien venga y nos hablen de Jesús, y poder ver cómo ellos lloraban y nosotros también llorábamos. ¿Por qué? Porque eso hace Jesús. Cuando llega Jesús al corazón de una persona, transforma, cambia, sana, restaura y salva. Cuando hablamos de salvación, no hablamos de religión, quiero eso también aclarar, no hablamos de religión, hablamos de que Dios está predispuesto para toda persona que se acerca a Él, Él le va a escuchar. Muchas veces nos sentimos solos, pero en Jesús hay esperanza, hay una salvación. Podía haber esos milagros. Niños también restaurados, había niños que no tenían su papá cuando nos abrazaban. Ellos decían, yo lo siento como si usted fuera mi papá, y eso nos quebranta. Entonces, ver milagros, ver muchas vidas diciéndole, Señor, yo quiero a Jesús, yo necesito a Jesús. Jóvenes que estaban en drogas así, ellos dieron su testimonio que algo sucedió ese día en la campaña, que salieron, algo sintieron ahí y lloraban. Y ellos decían mismo, de aquí en adelante, ya no voy a seguir en las drogas, voy a buscar un lugar donde, dígame dónde puedo ir para que alguien me ayude. Entonces, después de lo que Dios hace, entonces habla a la gente para que se acerque al Señor. Esa fue la experiencia hermosa. Qué lindo, qué lindo, Santos. Carmela, ¿a qué departamentos pretenden llegar? ¿Cuáles son los siguientes objetivos? Justamente terminamos con La Paz y luego viene el departamento de Beni, luego viene Sucre, Potosí, prácticamente ya nuestra agenda está lista. Comentarle un poquito de que el año pasado, los 12 meses, estuvimos haciendo también campañas evangelísticas en nuestro departamento, en Santa Cruz. Entonces, ya hemos ido a conquistar ese lugar, ya hemos conquistado 12 distritos prácticamente del departamento de Santa Cruz. Entonces, y hemos visto la respuesta, hemos visto cómo Dios, a través de una simple oración, Él puede hacer una obra, porque solamente basta que nosotros creamos. Solamente es que haya fe y creamos para que Dios sea aquel que se manifieste. Entonces, esta agenda, como bien mencionaba hace un momento, ya empezamos con Tarija, luego vienen ya los demás departamentos, entonces vamos a ir a Potosí, vamos a alcanzar prácticamente todo el territorio nacional. Y luego, pues previamente ya nos correspondería salir a las distintas naciones, prácticamente ese es nuestro objetivo, el poder alcanzar muchas vidas para Cristo, el poder ganar almas para Él. Y es una delegación grande que se viene para la ciudad de La Paz, ¿no? Sí, efectivamente somos más de 60 personas las que vamos a estar desplegadas toda esa semana de la campaña, vamos a estar desplegados por todas partes. Así que si usted ve a alguna persona con la polera, con esta frase que dice hasta lo último de la tierra, ellos van a estar hablándole de Jesús, ellos van a estar también presentándole a Jesús a través de un folleto y también haciéndole la invitación. Como bien mencionaba mi esposo, vamos a estar por las plazas, por los mercados, hemos visto que hay bastante movimiento en la zona del Prado, ya hemos estado por allí. Entonces, y más de 60 personas vamos a estar desplegadas por prácticamente casi toda La Paz. Bien, si de pronto hay gente que quiere sumarse a la campaña, ¿pueden hacerlo? ¿Cómo pueden contactarse con ustedes? Claro que sí, este evento prácticamente es para todas las iglesias. Entonces, que puedan venir y ser activados para lo que va a ser el evangelismo masivo que vamos a realizar en todo este territorio de La Paz. Es importante de que usted tenga ese deseo en su corazón de poder ganar una vida para Cristo, ¿verdad? Entonces, y que usted pueda contactarse a los distintos números. Por ejemplo, contáctese al 785-53831. Allí le vamos a estar dando mayor información sobre todo lo que vamos a realizar en este lugar. Y pues usted venga, pastor, líder, todo miembro en general, que usted pueda ser parte de lo que vamos a hacer en esta campaña. Prácticamente, como bien mencionábamos hace un momento, el objetivo no es promocionar un hombre, promocionar una iglesia, sino que como cuerpo de Cristo podamos unirnos para hablar acerca de las buenas noticias de salvación. Bien, Santos, por favor, te voy a pedir también la invitación para que toda la gente que nos está escuchando y viendo pueda ser parte de la campaña del siguiente mes que se viene. Ok, le hacemos la invitación a toda la población, a todos los que nos están escuchando en esta tarde. Dios, hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Sé que tú estás escuchando, quizás estás enfermo hoy, algo está pasando en tu vida. El Señor, en el nombre de Jesús, recibe sanidad hoy. Siento en decirte esto, ¿por qué? Porque muchas veces a través de la radio, a través de un medio de comunicación, el Señor también habla. No hay barrera, por eso hoy te hacemos la invitación. Es a ti, joven, es a ti, mujer, es a ti, anciana, que necesitas a Jesús. Jesús, hoy te hacemos la invitación, el mes de julio, 17, 18 y 19 de julio, estaremos aquí en La Paz, junto, saliendo, y te vamos a decir el lugar, vamos a estar anunciando también el lugar, para que tú seas parte en ese lugar. A todos los enfermos, aquel matrimonio destruido, aquel joven que está perdido en las drogas, es a ti que Dios está hablando, es a ti aquel que está hablando y te dice que hay esperanza para todos en el camino del Señor. Hay perdón, hay restauración, ¿sabe? Dios es amor. Dios nos amó tanto, que tú habrás escuchado alguna vez que Él murió por ti, por mí, y bueno, ¿por qué no ser agradecido con Él? Así que las puertas estarán abiertas, y sé que Dios va a hacer grandes cosas en La Paz, este mes de julio, en la campaña de salvación y milagro, hay esperanza para La Paz. Bien, Carmela Santos, muchísimas gracias por habernos acompañado, será hasta otra oportunidad, y por supuesto que vamos a estar pendientes de cómo se vaya a realizar la campaña. Muchas gracias por la invitación y por este espacio, que Dios bendiga a todo aquel que nos ha escuchado, y bueno, vamos a estar expectantes de lo que Dios va a hacer. Bien.